Música Bueno, entonces acá estamos... Ah, un ojo... Vamos a viajar al infinito y más allá Bueno, acá estamos en este DLC Que es World's Blue, creo que se llama O algo así, no sé, a ver me voy a dar cuenta Crash Satellite, hasta el satélite ha crasheado Bueno, vamos a ir El Crash Satellite necesito el nivel 15 No sé qué mierda Sí, me voy solo Acá dice que me tengo que ir solo, sin nadie Pero bueno, como supuestamente Willow, Sonya y Junior son mods Bueno, Junior creo que sí es un mod Sí, me parece En los años que precedieron a la Gran Guerra Dave Mountain había albergado a las mentes más brillantes Está hablando la pendeja de fondo Científicos visionarios fueron llevados a la instalación Eh, dijo algo de... Bueno, no importa Aquel que entendió, va a saber Pretendían crear un nuevo mundo Alimentado por la tecnología Para el provecho de toda la humanidad Emisores sónicos Aleaciones de la era espacial Hibridación de ADN Investigación de partículas de campo de fuerzas Avances en cirugía Los sueños y esperanzas de un siglo Se convirtieron en realidad En las forjas electrónicas de Big Mountain El núcleo de esta investigación era la cúpula Una enorme instalación de piedra Que albergaba los laboratorios de todas las ciencias conocidas La cúpula Era un gabinete Donde no había problema insoluble Donde ninguna pregunta quedaba sin respuesta La Gran Guerra trajo una nueva energía a Big Mountain Y a sus científicos Aunque estaba lejos del frente Los científicos libraron su propia guerra Combatiendo a un nivel atómico Ecuaciones y cálculos inacabables Llenaron pizarras y ordenadores con un solo objetivo Ganar la guerra Durante años Las mentes y los ordenadores de Big Mountain Hirvieron con trayectorias Proyectos de armas Y teorías nucleares Los problemas superaron a las soluciones Primero geométricamente Luego exponencialmente Se recrudeció la guerra Y también las preguntas La noche del 23 de octubre de 2077 Los científicos recibieron una respuesta Que satisfizo todas sus preguntas Tras la guerra Los creciosos experimentos en digno ¿Satisfacción o sería? Se abandonaron Y sus creadores Fueron muriendo en el nuevo mundo Que había quedado atrás Y la gran piedra en medio del gran vacío Permaneció inalterable Repleta de incontables maravillas tecnológicas Maravillas que Al final Habían sido las respuestas a la pregunta equivocada No entendí ni mierda Bueno, sí Y acá estamos Digo Te sientes extraño No sé qué mierda Una inspección por tu cuerpo Revela Surgical scar around your head Una Mierda Creo que me hicieron algo en la cabeza Y tengo una cicatriz A ver Pa' tengo un añadido Welcome to Peak Empty Oh Wow Ay Sonia no está Ladra pedazo de miedo Hola Willow Que mierda estoy desnudo Que onda A ver Eh Estamos en una burbuja No sé qué es esto A ver Items Nos robaron todas las cosas Ah, no, las tenemos acá Pero espera ¿Qué carajo tengo? Eh ¿Qué mierda? Una bata ¿Qué tengo? Tengo Bugueado O eso sí Bueno, no sé Pero me lo voy a sacar Porque es horrible Me voy a poner ¿Qué carajo tenía puesto? Ah, esto A ver Esto Wow Mierda Eh, me voy con eso De momento Bueno, entonces Ah, no Creí que Ahí en el mapita estaba Bueno, también no importa Veamos que por acá Sunset Me la llevo Dije que me la llevo Metalbox Chapa Ay, hija de puta No cante Así que me asustaste Chapa Chava inglesa Para darle en la cabeza A alguien Hija de puta A nosotros No sé qué mierda Hacemos acá Y ella está cantando Re tranquila Y entramos acá Bueno, no tengo ni idea De qué va el El DLC Aparecido en ese traje Área de observación Observemos Ah ¿Qué es esto? Ah, puedo Preparar mi comida No sé cocinar a la mierda Agarre Ay, me cago Biological Research Station Personality Fight Amash Missing Serba Code Tengo que insertar Una mierda Olotape No sé qué Carajo Es esto Harina Droga Menta Mierda Hay agua purificada Me la llevo Deba Mierda También está Dañado Que inserto Que inserte Olotape Para eso Bookshit Venme cago Todo está Todo está Todo roto acá Es una mierda No vi esto Unición de carga Esa mierda No, casi no la uso Por acá no hay nada Que esto Suena la misma mierda Quítate perro Lo mismo Lo mismo El ojo Che, pero todo lo que toque Va a ser Necesito una llave Esto sé Esto sé Esto sé Lo demás no Vino de banquete Mierda Vino Hace mucho No agarra Un coso de vino Taquilla 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 Que esto Más ciencia Ah, está La mierda Para Es Traje de ciencia Que no lo quiero Cerro de microfusión Cerro de energía Hay mucha De esa mierda De energía Y microfusión Habrá muchas Cosas de energía Por acá Armas de energía No me da ningún Puto estimulante What the fuck Wow, me gusta ese sistema Vacío Libro Preguerra No lo había visto Ah, eres adorable Mugi Mugi Tiene un cosito de café Wow Mugi Me gustaría que me siga Mugi Wow Bueno, por acá Supongo que será ¿Qué dice? Tink tank Y pick Empty Tink tank Tank Tanque Tink Elevator Tink tank Me cago Requiere llaves Obviamente Me tengo que guardar Supongo A ver Donde nos lleva esto Y aparecemos acá En este lugar Así nomás De la nada ¿Eh? A strange feeling Of pacifices Come over you And you find You cannot drown Your weapon Of some reason Que no puedo Es uno de unos pasillos Extraños No sé que mierda Pacífico Que no puedo agarrar El arma No sé que mierda Y Bueno Acá estoy Se me jodió Todo el juego Se me cerró Veamos Vamos a guardar Así No sé por qué carajo Guardo Total no me sirve De nada Eh ¿Qué mierda? Los teletubbies ¿Qué carajo? Todo de colores ¿Hola? Eh Creí haber oído Que entraba El campo De pacificación Vale Que nadie se mueva Yo me encargo Que mierda Que mierda eres Cuidado Intruso Te hallas en presencia En el poderoso Gabinete De Big Mountain Los genios Colectivos De Es un cerebro Por Oppenheimer ¿Cuál de vosotros Autodeclarados Genios Ha ajustado Mi control De volumen ¿Quién ha sido? ¿Has sido tú? ¿Ocho? Ah Doctor Fero ¿No? Sí ¿Están cambiando de voz? ¿Están hablando de esto? ¿Basta? Si alguno vuelve a hacerlo Será la última vez ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Ahora qué? Se me ha olvidado Lo que iba a decir ¿De qué estaba hablando? Buah Que genio ¿Eh? Mierda Oh ¿Por qué está tan inglés Esto? La puta madre No tengo ni puta idea ¿Qué dice? ¿Qué tal estás hablando A través de una De una caja de voz? No Está Blando el cerebro Ah I was the teacher Then I was here What is place ¿Qué es este lugar? Ah No To cut your speech off Is something coming in On the big monitor I don't give A shit Eh What Mierda Esto es como más agresivo Eeeh No entiendo la mierda ¿Are you the ones You perform The surgery for me? ¿Eres alguien Perform Surgery Surgery Eres uno De los que me hicieron El coso en la cabeza Supongo Esa cosa esa que tiene En la cabeza La cirugía Sé que le hicieron eso No sé Eeeh A ver ¿Ha dicho algo? ¿Alguien lo ha cogido? Boros Tú trabajas con animales Tradúcelo ¿Qué traduce esta mierda? En la cúpula Lobotomita Como si no tuviéramos bastante Ahora tenemos lobotomitas Dala Coge el spray Antes de que excrete Por todos sitios ¿Eh? Lobotomita What are you talking? ¿De qué está hablando? I what up here Al cut apart Como que no me está dando Mucho gole creo No yo Que Eh Uy esa voz ¿Qué? ¿Qué? Es como un osito De peluche Gigante Y sin pelo ¿Eh? Sé lo que es Dala Quiero saber Por qué está aquí abajo Con sus Sus miembros Por todos lados Y eso que veo Retorciéndose Por sus pies Son ¿Eh? ¿Qué? Creo que son dedos Doctor Klein Dedos de osito De peluche No soy un teddy bear Más grandes Que esas extremidades Diminutas Aunque hablo Sin saber Los que Eh ¿De qué estamos hablando? ¡Mierda! ¿Y cómo sigamos a eso? ¿Extremidades inútiles? Necesito la nariz Para respirar ¿Eh? Vos no necesitas Ni oxígeno Que no sos un Cerebro de mierda Aunque tenés ojos Bueno Es monitores Eh Genial No tengo ciencia Porque soy un adaptado De mierda Conversación Tengo mucho Ajo Displame El finger Listen Conversación Wave hands ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Hemos iniciado nosotros El electrochoque? ¿O está excretando? Doctor Klein Espera Eh No creo que esos gestos Sean fortuitos En absoluto Ha estado siguiendo Nuestra conversación El lobotomita Nos entiende Me tratan como un idiota Digo Soy un homo sapien Te entiendo perfectamente Aunque la verdad No quisiera ¿Has vuelto a consumir mentas? Si ralentizamos Nuestros receptores Aúrico Procesales Para entender esta mierda Y nos quedaremos tontos No tienen ni boca Escuchad Apagaos Callaos Y dejadme Demostraros Que una vez Por todas Lo equivocados Que estáis Como siempre Lobotomita ¿Me Entiendes? ¿Puedes Hablar? Le tiraría un fierro Al maldito cerebro Para que lo maten Eh Ay Que ganas tengo De decirle algo Lástima Que no se entiende Casi nada Esta mierda Esto de Pitch Off Me lo habían diciendo Hace un rato Why do feel Why do I feel Pasive Ah ¿Crees que estoy pasivo? Estoy enojado Realmente enojado ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué es este lugar? Eso eran palabras ¿No? En forma de preguntas Me está preguntando cosas ¿Es acaso un truco? Nuestro trabajo Se nos ha vuelto En contra Jugando a ser Dios Hemos creado Un monstruo Bueno Eso no te lo niego A ver Hijo de puta El razon me dice Lobotomita No se entiende O sea Que puede razonar Razonaba Antes de que me metan Algo en el cerebro ¿Qué capo? El poderoso gabinete De Big Mountain Sois todos unos estúpidos Soy yo El doctor Mobius Transmitiendo desde mi cúpula Con forma de cúpula En la zona Oh Tu cúpula Con forma de cúpula Que no tú Si Prohibida para vosotros Ahora mismo Mis letales Robo escorpiones Recorren Robo escorpiones Mierda Pronto Me apoderaré De toda la ciencia Ni las tecnologías Encerradas En los centros De investigación De Big Mountain Podrán salvaros Escondeos en vuestro gabinete Y esperad El fin Eso es todo Adiós Adiós Mar Mobius Siempre la misma emisión Está claramente loco Llevado a la demencia Por su errónea E imprecisa La metodología De investigación De parvulario ¿Qué vamos a hacer? Ah, eh Quiero irse Los robos escorpiones Esos están por todas partes Mándeme de vuelta A la tierra Hijo de puta El lugar en el que Jamás ha entrado Un cerebro Ni ha salido Uno Pues ese Mobius Ah, mira Lo cagamos Le dice Mierda La carita ¿Pedirle ayuda Al lobotomita? Ocho Creo que te van a tener Que revisar los niveles De fluido En las bombas De razonamiento lógico ¿Eh? Doctor Klein Si este lobotomita Ha respondido Es obvio Que es inteligente E incluso Podría ofrecernos Un grado de servicio Desconocido Hasta ahora ¿Y por qué debería? ¿Y su cerebro? Si se lo estirpamos Ni siquiera sabemos Dónde lo dejamos Ni ninguno de nosotros Sabría colocarlo De nuevo En su sitio Si me sacaron El cerebro No podrían Esternar hablando Si Pero sigue consciente Y receptivo Míralo No deja de mirarnos Con esos ojos Gigantes Diosito de peluche Si lo pedimos Con delicadeza Querías acariciarme El pelaje La parte relativa A la innecesaria Dureza De la lobotomización Quizá acepten Que nos lo quedemos Da Ni que sea tu mascota Me han removido El cerebro Oh dios Bueno no lo usaban Así que no importa Agarre Lobotomizing Y un lobotomize Me da Me da el lobotomize No sé ¿Es eso por qué Me siento tan Unheavy? Peh Si Te estirpamos el cerebro Genial Ahora soy un retardado Soy Pero no muy arrugado Para estar repleto De conocimientos Y experiencia Devolverme mi cerebro La extracción De cerebros Ha sido una práctica Estándar En Big Mountain Desde tiempos Inmemorables Una vez extraído El cerebro Lo siguiente Fueron las bobinas Las bobinas Tesla Las bobinas De Nikola Tesla Las bobinas Eh No me quiero imaginar Que carajo son las bobinas Que carajo dice Brainless You brain has been replaced Ah me han sacado el cerebro Y me pusieron tecnología Supuestamente Algo Un cerebro Robótico Anda a saber Tu cabeza Tu cabeza Can no longer be crippled And resistencia Bueno Toma resistencia Y daño No se que mierda Si Si Ocho Pero no me gusta Presumir De ello Donde quiera que esté Tu cerebro Te está transmitiendo Pensamientos A través de Lo que Las bobinas de Tesla En su cabeza Eso es positivo En muchos sentidos Si tu cerebro Estuviera en algún lugar De la cúpula Podrías acceder A tus núcleos De agresividad Sorteando el campo De pacificación De ninguna manera Nunca hemos participado En un combate No queremos Que ocurra Me recuerda A mi etapa En el instituto Y a Richie Marcus Bien ¿Y quién es Richie? ¿Y por qué te recuerdo? Bot I hurt All Over No medicina Me cago en la puta No tengo nada Medicina Soy un adaptado de mierda Hurt Mostrador Querido En Ni idea Chic Eh Wow Why I feel like Some kid Playing with My Insights What I feel like Some kid Was playing Esa es responsabilidad Mía Aunque A decir Verda El autodactor Había hecho Ya gran parte Del trabajo Fue muy eficiente Y aplicó Casi todas Mis respiraciones Que lastima No tengo el texto En español Cuando te Estirpó Yo lo extravié Los demás órganos Empezaron a clamar Por una dirección Y usaron tus nervios Como cables telegráficos En lugar de dejar Que enviaran las señales Decidí eliminarlos También Genial Me desmembraron Que hijo de puta Me sacaron Todos los órganos Primero Fue el corazón No tengo corazón Ay Genial Aaaaaaah Confiré En el Tinkton 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 Espera El corazón Fue lo segundo El cerebro Fue lo primero Y lo tercero Fue la espina Dorsal Si no tengo espina Dorsal Eh Que mierda Me pusieron Una escoba Para poder Mantenerme parado Tu torso Cuando el Långer Me equipe El estrés Soy como Una bagosa La arquitectura De los vertebrados Está muy sobrevalorada